Ay, qué cosa, bandera amarilla, ¿qué pasará? Oh, Tohor va muy despacio. No sé qué estoy haciendo el dolor. Pero nadie puede parar a este Williams. Qué pena que Tohor vaya tan despacio esperando a un Williams, que como pase por aquí le va a estampar. ¿Qué andáis por ahí? ¡No, no, no! ¡No! Ay, has ganado por los tres segundos, se me había olvidado.